Peggy 18 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yee! ¡Qué pasa chavales! ¡Bienvenidos un día más a QR Juegos! Y tengo el excelentísimo placer de traeros otro directo de Atomic Earth Y continuamos con Sergey, continuamos con P3, continuamos con Kars, madre mía Continuamos con Lafonía Bien, continuamos ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Muy mal, ¿eh? Voy a intentar jugar hasta las 5 y media Pero si jugamos una hora, una hora, dos, dos, tres A lo que dé A lo que dé porque estoy hecho una mierda Pero bueno, vamos a ver el plan de hoy Dice así Nos vamos a venir aquí al polígono 6 Limpiamos el polígono 6 Y nos venimos aquí a la arena que es donde nos lleva la misión Lo que pasa es que me da miedo Porque ahí se supone que hay un boss Lo sé porque en el trailer P3 se está pegando con un bicho grande Entonces, claro Me da miedo Me da miedo Pero bueno, vamos para allá De chaco A ver, tenemos que ir primero a... Ahí, esa cosita de... Madre mía Me van a ospiar Vamos para allá Por cierto, ya sé cómo... Ya sé cómo se bloquean a los robots y toda la pesca Es bastante fácil Lo que pasa es que yo soy bastante manco Todo el mundo lo sabe Y... Y, bueno La verdad es que el sistema... Hay que decir Que el sistema de cámaras es bastante ñe ¿Vale? Entonces el sistema de cámaras es bastante ñe Mierda, me he caído Te quedas... No, ¿sabes? No 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 He dicho que no Máquinas estúpidas Hipoglúcidas A pastar, coño He dicho que te mueras Hombre, ese garso ¿Qué pasa? You're welcome to directo, caballero ¿Cómo está usted? No voy a la puta Qué daño que me han hecho, coño La mierda de las máquinas Bueno, por lo menos me han dado una de vida, ¿no? Creo que me han dado una de vida, creo Bueno, que ya sé cómo piratear estas mierdas ¿Os acordáis que el otro día os dije Hay una forma de piratearlo Pero soy tan tonto que no sé hacerlo Bueno, pues ya sé hacerlo No es tan difícil No es tan difícil Para la magia, ¿eh? No No, no, no No, no No, no, no Madre mía, hostia Tengo una voz melodiosa, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No puedo gritar Espera, que voy a toser Madre mía Qué bien estoy Qué bien estoy De verdad Y eso, estoy mejor, ¿eh? Las cosas como son Estoy mejorando con el tiempo Cuesta Porque cuesta Pero estoy mejorando, hombre Ahora, vamos para dentro Y nadando por el agua ¿Qué coño ha sido eso? Vamos a ver qué hay aquí dentro ¿Qué tal habéis llevado la semana? Porque como hemos estado aquí varios días Sin hacer directo He estado malito Bien, bien Esto, esto Bueno, yo sigo estando malito Voy a fases Soy como un Digimon Voy evolucionando Voy a fases Cuando vuelvas a tener la voz Grábate unos gritos tuyos Para ataques, sorpresas, tristeza Y distintas emociones Para cuando te vuelva a tomar la garganta Apretar los botones Y reproducir Estaría guapo, ¿eh? A por él, mis valientes Me das al botón Uy, espera Collons Encima es que me he puesto crema de eucalipto En la garganta y en el pecho Claro, si venimos a propósito, coño Aquí habrá armas Ah, zona de pruebas Mazmorra Viene a ser lo mismo Vamos a pillar el material Y largarnos La mazmorda Ahí está Y venimos a propósito, hombre De verdad, chiquillo ¿Cómo eres? Venimos a por un plano en concreto Mierda, aquí no tengo mapa, ¿no? Claro Es decir, así vemos las piezas Mierda Y así vemos las piezas Se me ha olvidado Hacer una foto De las piezas que hay aquí Para coger Bueno, son tres trofeos, ¿no? Bronce, plata y oro Ya sabiéndolo No me lo dejaré Como el otro día Yo he ido feliz Y digo, uy, me falta algo Claro, tío Dejame, tocó volver Ahora no Ahora ya vamos a tiro limpio Ya sé lo que hay que hacer ¿Lo habéis visto? Lo voy detrás de la pared A ver a mí ¡Topa a mí! ¡Topa a mí! ¡Dámelo a dos! ¡Vámonos! Madre mía Cómo tengo la necesidad La garganta Lo peor es la garganta Que me ha cogido bien fuerte Todos en casa lo han cogido De hecho, creo que a mí Me ha pegado el chiquillo Porque él hace unos días Estaba tocado Pero claro No es nada comparado Como lo he cogido yo Y mi madre igual Mi madre también lo ha cogido Si yo lo cogí el El jueves Mi madre lo cogió el sábado Pero mi madre está como una rosa Y yo estoy hecho una puta mierda No lo entiendo Ahí voy a coger con la defensa pajas A ver si no No lo entiendo Vale, esto aquí ya me ha arramblado Ahí, ahí Saladitos Qué ricos Me parece muy bien Guardando datos Por allí Los sueños y aspiraciones De los científicos De la instalación 3826 No conocen límites Mira El sumiso Y la señora Ven Y come lo que tú ya sabes La vida de los ciudadanos soviéticos En el espacio Sea lo más cómoda posible ¿Cuáles son Los factores esenciales Para que las condiciones De su estancia Fuera de la atmósfera terrestre Sean indistinguibles De aquellas A las que están acostumbrados Aquí En la zona de pruebas Número 6 Se puede observar Uno de esos experimentos Es posible Que las futuras generaciones De cosmonautas Estaban experimentando Vamos a ver Gravedad cero ¿Cómo se come una chirla? Tírale Para los ciudadanos soviéticos Nada es imposible Dependiendo de una mujer Yo lo como todo Hombre, claro Hay que darse el gusto Joder con la tosecita Mira, este está ahí El buayer Mira, míralo Estoy mirando Mientras el otro Se lo come todo a ella Será el marido Está ahí Uy, mira que bien Mientras se está Observando esas cosas Lo chinote Y esto Están aprendiendo Cómo se hacen abdominales Vale Vale, vale Perfecto Ese está con el culo En pompa Desesperadísimo Y ese No sé si es que Tiene un dolor intestinal O es que Se está tocando Allá abajo Uno de los dos O es que Es un dolor Eso hay que darle una descarga eléctrica Está claro, pero ¿cómo llego ahí, tío? No sé Eh, voilà Muy bien, muy bien Vale, ahora tengo esto A ver si le pego un chispazo que me voy a la mierda, ¿no? Ah, claro, ese no Será este Va a cargar la pila, coño Uy, no A lo mejor hay que pegar a un man por razo o qué sé yo Algo falla Eh, eh, eh ¿Qué hay que hacerle a eso? Ah, hay tipaína, qué asco Vamos a ir a una puerta A ver, uy Vaya, hombre, no Es el otro lado Vamos a ver ¿Quieres subir criatura de Dios por tu padre? F3 por tu padre Que te mando a Siberia, cabrón Che, que es lo que no veo Ah, a lo mejor tengo que ir ahora así Y así la abro No sé Pues sí Se me ha ido el dedo, eh Vale, ahora sí Ahí No jodas ¿En serio? Ay, qué joderse ¿F? F Sí, señor Y ahí se quedó Trabajito Qué rico Sí, hijo, sí Pero estaba bailando Claro, eso estaba pasando De puta madre Estaba trolleando al gamer Vamos a trollearlo Venga, va A hacerle la puñeta Tenía buen ritmo Es que estos rusos Están muy loquillos Ahora la pregunta es Si lo vuelvo a hacer ¿Volverá a pasar? Los factores esenciales Para que las condiciones De su estancia Fuera de la atmósfera terrestre Sean indistintas Lo voy a hacer ahora Saltar para atrás Aquí, en la zona De pruebas Número 6 Se puede observar Uno de esos experimentos Es posible Que las futuras Generaciones De cosmonautas Vean películas En gravedad cero La respuesta es Para los ciudadanos Soviéticos Ahí, ahí, ahí Menos mal Menos mal El P3 ha pensado Joder P3 ha pensado Su puta madre Alabado sea el de Russian Boy P3 ha pensado Ahí está De puta madre Amagal A ver Que más puedo llevarme Por aquí Uy, perdón Se me ha escapado Un aire ¿Sabes que estás jugando El juego ruso Y a mí me dieron La key Para jugar Un ucraniano ¿Qué dices? Qué guapo Ah, hombre A ver Yo sé que este equipo Es un equipo de desarrollo ruso De hecho es su primer juego Tío De hecho espero mucho De esta gente en el futuro Porque si siendo este Su primer juego Han hecho esta bomba Madre mía Lo que puedan hacer Ya con experiencia Con más pasta Y etcétera Porque este juego Lo han sacado en Game Pass Por eso Porque como su primer juego Han dicho Vamos a sacarlo en Game Pass Así sabemos que acertamos Tendrá recepción La gente lo conocerá Y así ya el segundo Ya en Game Pass No saldrá el segundo Si lo quieres Apagar Bueno, a ver Este es lo que es También apagar Claro, ¿no? Pero Entiendes lo que hay que decirte Es una forma de hacer difusión ¿Y esto qué? Ah, mira Ahí está Sí, es que Tengo un gina Bueno, realmente Tengo un gripazo Que te cagas Tengo las ginas inflamadas Tengo moquitos en la nariz Y luego Tengo una tos horrorosa Me siento como si Estuviese dormido Y tuviese una pesadilla De hecho Lo más seguro Los juegos Se me tienen que estar Comiendo la voz Sí Vamos a resolver la guerra Diciendo cuál es Mejor juego Yo es que el otro No lo he jugado Entonces, claro No te lo sé decir Yo sé decir Que este está muy guapo A mí me está gustando Muchísimo, tío Muchísimo, muchísimo ¿Esto qué es? Ah, para guardar Oh, de puta madre Pero ya está La verdad es que Me tiene muy, muy, muy Muy contento este juego Tiene sus bugs Tiene sus cosas De hecho Lo he comentado varias veces A medida que van actualizando El juego Se lo van cargando más ¿Por qué? No lo sé Pero es un hecho Ah, no No es por aquí ¿Entonces? No he visto yo Salida por aquí, ¿no? Ah, hostia La escalera, tú Madre mía Bueno Dos Buah, son seis Un V6 Esta turbina Sirve tanto de instalación Corbena para equipos De ABJ9 Como de actuador Del generador Que suministra electricidad Al personal mecánico De la zona de pruebas Y mi puntería ¡Eh, eh, eh, eh! Joder Fúrate, cabrón Hostia puta Me han hecho daño Joder Que cabrones Menos mal que tengo el rayo A tope, ¿sabes? Que lo tengo al 100% del daño Si no me destrozan, ¿eh? Es que con el guante Lo tengo mejorado al máximo Entonces con el guante les pego un chispazo Se extiende a los que están alrededor Y encima si les meto luego otro chispazo Tiene acumulación al daño No, me he quedado yo, hostia No jodas Ay, ¿qué? Son cajitas de loot Cajitas de loot Yo ven suministros Qué cabrón Me quedé sin pilas Oh Esto es el apoyo aéreo, ¿no? Los suministros aéreos ¿Ya están todos? Vale Muy bien Muy bien Falta Ah, espérate Vamos aquí a la izquierda Ahí es mi nariz Pues nada A bajar Eso está cerrado Del otro lado No sé Tía, qué mal rollo tienen esto, ¿no? Está guapo Me gusta La verdad es que tiene unos diseños Que te cagas este juego Está guapísimo Vaya, hombre Izquierda o derecha Bueno Se solventó la duda Caja de loot Derecha Señor, ¿está usted bien? Muerto, ¿no? Bueno, mire el lado positivo No le han profanado la Ja, 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 ja ¿Qué estamos? Haciendo una ruta de senderismo La X a la derecha Dando a entender que por la derecha no es Espera, voy a toser Madre mía Madre mía Madre mía Una X ¿No? Bueno, no hay mucho que ver, ¿no? ¿Estás bien, tío? Me lloran los ojos Hola No hay otra, ¿no? ¿Cómo subo? Ah, vale, coño No había visto Salta Es que aún le sigo dando al RB Como si fuera esto El Daylight, ¿sabes? Mira la plata Que tiene el tesoro Entre las patas Muy bien Repara Muy bien Que es una especie de Mirarreflex Kalash Colimando Vale ¿Qué es esto? Mira, ha ganado Está feliz Vale, pues no me falta uno Ya está hecha Tiene pinta que es por ahí arriba Pues no El departamento de planificación De la zona de pruebas Número 6 Es responsable de 1. Obtención y mantenimiento De soluciones Para la construcción De futuros talleres De pruebas 2. Producción De diseños arquitectónicos Para la reconstrucción Reparación y construcción De nuevas edificaciones Hola, hola, Mr. Lasro 3. Establecimiento De presupuestos Y especificaciones Voy a tomar un caramelito En su honor Caramelito de jengibre Redacción Que es bueno Para las cuerdas vocales Delicioso Que ahora voy a caramelito ¿Sabes? Joder Hace años Me quité el tabaco Luego Me quité los vicios Me quité el alcohol El siguiente ¿Qué va a ser? Me lo he quitado todo, tío Menos mal Que me quedan los videojuegos Si no, ¿qué hago? Tío, esto es muy grande, ¿no? La verdad es que uno Me culo un pompa Está estudiando La situación De cómo Se la meto Por el ojete Y otro Esa Sí Como el Ronaldo Sí ¿Por dónde he subido? Bueno, esto es posible Ahí no Perdón Como si te caes, ¿no? Bueno, le pinta De por Ah, amigo Ahí me ha dejado Tiene pinta Tiene pinta Pero eso está todo acristalado ¿Cómo llegó ahí, tío? Espera Ahí se la he guardado Hola No eres Nora, ¿no? Acceso permitido No es Nora Nora no está Nora se fue Me tiene abandonado Este es el que me falta, ¿no? Justo es lo que nos van a dar ahora El emisor Así como está Parece que puede Llegar allá arriba ¿No? Me subo en ti, camarada Si no te es Molestía Ahí va No han salido los planes Como yo esperaba ¿Qué miras? ¿Payaso? Vamos a morir Ah, pues no Ajá No ha funcionado No puedo subir ahí, tío Mierda pura Buah Pobrecito Le han reventado Lo jete Que flipas Ah, que son dos Que no lo había visto Que son dos No son tres Tengo una ahí dentro Y dos ahí ¡Hala! Bueno, yo metiéndome por aquí Pues va a ser que no Hostia, hostia Que lo bugué otra vez No se lo coge, ¿no? Me cago en su madre ¿Qué? Es porque no tiene manillo No tiene manillo No quiere subir ¿O qué? ¡Gripucha! Hombre, de verdad No puede ser, ¿eh? Cago en la marna, ¿no? No lo entiendo No puede ser, ¿no? Ahem 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 Ohhh ¿Qué pasa? A ver si es que hay algo abajo que no estoy viendo Vale, a ver ¿Qué es lo que falta? No entiendo qué es lo que falta Creo que no estoy viendo No lo veo Seguro que es una tontunezca como un pino Pero no la veo, tío No sé lo que hay que hacer A ver, pues no se me había ocurrido meterme aquí Eso es un cristal, ¿vale? No, no se puede aquí, tío ¿Cómo se entra ahí? Vale, cae desde... Vale, vale Sistema de ventilación Pero ¿dónde coño está ese sistema de ventilación? En el otro lado, ¿no? No, tío No, tío Pero va, ya lo he bugeado Que esto no es Ya lo hemos probado antes Y esto no es Sí, lo he bugeado Sí, lo sé, lo sé Me he hecho daño Lo siento, P3 Lo siento No lo veo, ¿eh? No lo veo A ver Si vosotros veis O intuís cómo hacerlo Llevármelo, ¿eh? No seáis tímidos Que yo acepto todas las sugerencias Que uno tiene sus limitaciones Hombre, no llegas ni de coña Vamos Hostia, paré He llegado Espérate No Madre mía No, no Tienes que resolverlo solo Que si no No te diviertes, hombre No tengo ni idea Uy 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 Vamos a ver, le voy a ir todo el micro, ¿no? Sí, para que, para que escuchéis mis, mis, mis lamentos de ay, 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 canta y no llores. Vale, mmm. ¡Oh! Vale, mmm. Vale, mmm. No, ¿verdad? No. Vale, mmm. ¡Ah! ¿Qué mierda está pasando con Twitch? Pues no lo sé. ¡Oh! Se ha suscrito 14 meses. ¡Hey! Gracias por suscribirte. ¡Oh! Ya ha sido rápido. ¡Oh! Gracias, gracias por suscribirse. Gracias, gracias. Ahora tengo una duda. Claro, he cambiado la configuración desde el otro lado. Entonces, ¿ahora cómo lo hacemos? Como suele decirse, la tocaste y la cagaste. ¿Ahora qué hago? ¡Garzo, no sé qué hacer! ¡No! ¿Qué es lo que hemos hecho? ¡No! ¡Me tocará cargar partida! Twitch se está cayendo a pedazos. Sí, la verdad es que muy fino no es que vaya, ¿eh? La verdad es que te digo que voy a cargar. Voy a cargar así reinicio la configuración del puzzle porque hemos llegado a un extremo de decir, le he tocado tanto que ya no sé ni cómo estaba. Muchas gracias, caballero, por sus 14 meses. Muchas, muchas gracias. Madre mía. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vamos para allá. Bueno, entonces la historia es que hay que ir por abajo. No recuerdo qué lado era, tío. ¡Ay! ¡Au! ¡Sus muertos! Tranquilo, P3, no te enfades, hombre. ¡No! Menos mal. La verdad es que P3 podría utilizar su habilidad de ingravidez para poder volar, ¿eh? Tampoco pido mucho, tío. No puedes ver los canales. Perdón, me voy a apagar eso. A ver si a mi meta es lo que os he dicho antes cuando he empezado Tindro. ¿Te acuerdas que he dicho, uy, no puedo compartir nada, no puedo tal. O sea, me ha bloqueado hasta el móvil, hasta el celular. ¿Te acuerdas? A ver si es Twitch que está mal. Se han caído los servidores o algo, tío. Bueno, aquí no se puede hacer nada. Tiene que ser algo... No, no subas, ¿eh, P3? Vale, tengo esto. Pero claro, ¿cómo entro ahí, tío? Esa es mi pregunta, ¿cómo entro ahí? Ahí hay un cofre, ¿no? Vale, porque pasa. ¿Pasar? ¿Puedo pasar? ¿Pero cómo entro ahí dentro? No, no, coño. P3, que ahí hay una cosa, tío. ¿Veis? Ahí está el agujero. Ahora, cojones. Lo que me ha costado. Su puta madre. Ah, para abajo. Lo que me ha costado, ¿eh? Madre mía y el padre cucharón. No, se cae mucho, ¿sí? Hostia. Yo sé que va mal porque es eso. Antes lo he estado comentando y digo, coño, me está fallando la mierda esta. ¡Mira! ¡Mira! Tiene que estar fallando Pues no es normal A mi también me ha resultado muy extraño aquello Vale, ¿esto para qué es? Vale, vale A ver, me he puesto un atajito ahí o algo La madre los parió Ahora no puedo pasar Pero tengo la cabeza muy gorda No me refiero a la de las piernas Hostia Pues también me vale Bueno, no hace falta en verdad algo así Y ya está Muy bien, vámonos, vámonos Ahora sí Joder, lo que me ha costado Su puta madre Ahora doradito, para mí para siempre Dámelo todo Gracias Gracias Hostia, un tío con el que pegarse Se quedó esperando Ahí esperando a que Corrojuegos llegara ¿Qué va a ser mayor? Mejora de armas Por favor, sí, gracias Quiero mejorarme el pistolote Porque soy el más machote Vamos a ver Cañón Ya tengo esto, ¿no? Vale, esto que es lo que hacía Aumenta la cadencia de fuego Pero este es el tocho Que nos han dado ahora La descarga electromagnética Que hacen los circuitos de control de robots Se averían Alcanzar determinada carga Que el objetivo pierda funcionalidad Mientras dure el efecto Otorga la capacidad de atordir robots Aumento de daño Instalar Cuando quitas una mejora Sí, no Da igual No pasa nada Sí, sí Continuar Y este es el del ataque PM Sí Que este no lo puedo mejorar Vale, entonces cómo está la historia A ver Este es el otro Pues no noto Diferencia, tío Selecciona el procedimiento No noto diferencia Aumenta la cadencia de fuego A ver, equipa el cañón con tantos patinos Que aumenta la fuerza de descarga Sí, es incremento al daño, ¿no? Incrementa la potencia de carga electromagnética Venga, vamos a ponerlo a nivel 1 Ahí está, pongo nivel 1 Perfecto Guardamos Y ahora voy un momento al baño Ahora salimos para afuera Y ahora ya es ir a la zona del boss Imagino que está ahí un boss Por lo que he visto en los trailers No sé si estará Vamos, si seguimos la historia Pues seguimos un poquito más la historia Y si no, pues cogemos y Nos vamos a hacer más Polígonos de estos Ahora vengo, no tardo nada Vale, ya estamos grabando Vale, ya estamos grabando Venga va, a continuar Vámonos para afuera Gracias, ascensor Vámonos Pues eso, vamos para allá Vamos a seguir con la misión Con lo de un mundo feliz Hay que ir a la exposición Pero me imagino que nos mandarán a más sitios No lo sé Ahora lo veremos Y si no, pues nos vamos Nosotros a la siguiente zona Y ya está Y esperábamos Todo el mapeado Porque es grande Anda, que me va muy chiquita Como me le cuesta cargar Me está dando un paseo Que flipas, el colega Gracias ¿Dónde estoy? Mierda Me ha dejado enfrente Aquí creo que había Aquí creo que había una zona de guardado Vale Muy bien No onda Go, go, go ¡Pobre vaca! ¡Nooo! ¿Tú sabes la cantidad de carne que hay ahí desperdiciada? Malditos robots, hijos de puta No se juega con la comida, tiene un hombre Selecciona el procedimiento deseado Sí, quiero dejar cosas Me acabo de dar cuenta Que estoy hasta arriba, tío A ver Dejamos, dejamos, dejamos Dejamos así, ya Luego si no volvemos Y ya está Vale, muy bien Anda, mira Para mí para siempre Espérate Lo que va a dejar de inventar Y ya me quedan llena de mierda Acceso permitido Hombre, un juego te dan tanta munición Madre mía Madre, mal Jajaja, mal Vale, vamos a ir a eso de ahí Vale, que con eso Podemos piratear Los halcones Y desactivar Las máquinas Vamos por allá Adiós 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 Gracias por ver el video.